Celebramos la Natividad del Señor, y como los pastores que vigilaban sus rebaños durante la noche, también nosotros, en esta noche santa, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, estamos en vigilia, aguardando oír en nuestros corazones el anuncio gozoso del ángel. No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. El profeta Isaías nos dice que el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Por eso, esta noche, aún en medio de su oscuridad, es fuente de luz para todos nosotros. Porque en medio de nuestras oscuridades, en medio de nuestras fragilidades, de nuestras heridas, de nuestros pecados, de la pandemia, la gracia de Dios se manifiesta. Y precisamente así comprendemos lo que es gracia. Un don que supera todos nuestros méritos y previsiones. Don que nos sorprende cuando en medio de la oscuridad permanecemos anhelantes de la luz. En esta noche santa, con humildad, reconocemos nuestras oscuridades, personales y familiares. Y en medio de ellas, anhelamos la luz de Dios. ¿Qué oscuridades necesito que el Señor ilumine en esta noche? ¿Qué tristezas necesito que Él alegre? ¿Qué ansiedades necesito que Él pacifique? ¿Qué ideales necesito que Él renueve y vivifique? Y así, con nuestros pedidos y anhelos, llegamos a Belén, buscando la señal. Una señal anunciada por el ángel. Encontrarán a un niño, recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un presebre. Y ese niño pequeño es el Hijo de Dios, encarnado. Y al mismo tiempo, la encarnación de nuestros anhelos, la encarnación de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad para que cada uno de nosotros nos hagamos nuevos. A Él lo reconocemos como nuestro Salvador, Mesías y Señor. Lo adoramos llenos de anhelos de redención. Que tengan todos una bendecida Navidad y una santa noche de Nochebuena.